Mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación de riesgo es una de las metas propuestas por la Administración Municipal. Por esta razón, la Alcaldía de Cuenca firmó 50 convenios con instituciones que trabajan con grupos de atención prioritaria este 25 de marzo en las instalaciones del Teatro Sucre. Niñez, adolescencia, adulto mayor, discapacidades, protección integral, movilidad humana, economía y social y solidaridad. Así como el encaminado a eliminar progresivamente el trabajo infantil y adolescente que empezó a inicios de 2013. Importante este compromiso para poder ayudar a las personas más necesitadas, a las personas vulnerables. Para poder hacer la atención a las personas que están en necesidad de recibir servicios de atención, de rehabilitación, de salud, de nutrición. La inversión anual de este proyecto bordea el valor de 1.600.000 dólares.